virgen hola que tal youtube que tal carreristas que tal carreristos que tal hijos de cristos que tal hijos del diablo el día de hoy vamos a estar probando cosas que no venden en mi país parte 2 vamos a estar probando cositas que estuve comprando cuando me fui de viaje a eeuu cosas que básicamente no venden acá y además hay dos elementos sorpresas que tengo guardado acá a mi izquierda en esa bolsa negra que se ve ahí apenas espero que lo disfruten un abrazo grande nos vemos nunca cojo vamos a estar dándole un puntaje pero no voy a darle un puntaje del 1 al 10 como todo el universo hace voy a darle estrellas desde cero estrellas a cinco estrellas empecemos doritos azules cool ranch no sé qué significa yo supongo que viene como con condimentos o algo así ok olor excelente no no lo puedo creer no estoy exagerando es el dorito más rico que comí en toda mi vida no saben el sabor que tiene esto tiene un poco de sabor del dorito común pero tienen otros sabores también muy muy ricos doritos cool ranch cinco estrellas por ahora coca-cola sabor vainilla puede ser muy asqueroso o puede ser demasiado rico no lo sabemos vamos a probarlas ok olor mierda pura creo que me tomaría un vasito pero no me tomaría esta botella por ejemplo ni en pedo tiene el gusto a coca de toda la vida pero se siente una vainilla súper súper fuerte cuando cuando tragas no está fea pero siento que no no es una buena combinación coca y vainilla tipo siento que la vainilla por un lado y la coca por el otro tres estrellas doritos especi sweet chili doritos violetas no ya empezamos con el picante de vuelta amigo olor muy bueno no me convencieron voy a ser 100% sincero o sea no me los compraría de vuelta no me dieron asco pero no menos los comería nunca más una estrella red bull blanca con esperma de caballo no mentira es red bull de coco olor prefiero chuparle el culo a mi gato horrible 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 tiene gusto perfume estoy tomando perfume líquido cero estrellas últimos doritos spacey nacho tampoco los probé nunca jamás ok olor nada esa soda está ahí desde que hice el string con uni dos semanas tienen el setup bueno pica pica cuando lo tragás tiene gusto al dorito común pero se siente un poquito más ardiente como calentito picantito dos estrellas y media red bull peach que es peach red bull de durazno según dice el chat olor normal a estas típicas de cosas de bebidas de durazno me sorprendió esperaba menos pues después de que probé la blanca que tenía gusto a culo la tomaría me la volvería a comprar tendría varias en mi heladera cuatro estrellas chetos de cheddar y jalapeño vamos a probar olor muy bueno visuales buenas no pican tiene como un gustito chiquitito a tierra si pican tienen como un poquito de gusto a tierra si me preguntan cómo sé el sabor a tierra de chiquito comida tierra tiene mucho gusto a artificial una estrella monster de durazno también puede ser chat ok vamos a probarla muy buen olor no buenísima el cheese pruében la cuatro estrellas y media le voy a dar y esto estos me van a esto me van a hacer salir sangre del culo estos popcorn flaming hot o sea pochoclos de pochoclos palomitas cabritas pururú pororo de chetos flaming hot olor muy bueno vamos a probar un tren de sabores fue una montaña rusa de sabores no pican a este lojete pican fuerte no me gustan muy picantes muy salados no los volvería a comer les voy a dar una estrella pringles scorching de chili y lima supongo que van a picar bastante olor a axila recién transpirada después de correr una maratón no me puedo comer otra me está haciendo peor la soda amigo ella me picó media estrella media estrella perdón perdón para los fanáticos de las pringles y del picante me hizo pija la lengua me la hizo pija literal ok sorpresa primer elemento sorpresa tengo dos el primero prepárense papas de minions primer elemento sorpresa bueno chicos saqué mis nuevas papas olor no tiene nada visuales bastante bien no me vuelven loco pero tampoco están mal solo que no las comería mucho creo tendría que tener o sea si tengo mucha hambre me las como pero no me las compraría tres estrellas le voy a dar pringles wavy sweet and spicy no estas también son picantes amigo no amigo no sabes el olor a picante que tiene esto eh está buena no pican boludo está buena le voy a dar un tres estrellas y media seguimos con abrimos algo random abramos algo random esfera del dragón oh y deseo vivir para siempre chicos las tengo las tengo acá perdón no se como se hace eso nunca me drogué parecen pastillas de droga amigo yo siento que te agarran con esto por ejemplo no se en un viaje y te las revisan y te dicen detente detente que buen olor a ver sabor pasa que son para chupar están buenas eh muy ricas les voy a dar cuatro estrellas oreos oreos de café se viene que olor a café que ricas boludo no me las esperaba tan buenas porque no soy tan fan del café cinco estrellas lo juro sigamos con esto no tengo idea que es no me pregunten lo encontré ahí y dije vamos a comprarlo a ver que onda creo que es de estos típicos que te hacen en la boca ok hay dos sabores manzana verde y strawberry o sea frutilla y manzana verde che muy bueno boludo me re gustó me sentí un niño manzana verde ahora me encantaron ok vamos a hacer una mezcla de los dos ¿están listos? escóndanse atrás de algo escóndanse sabor 10 puntos diversión 10 puntos 4 estrellas y media le voy a dar M&M's que a mí me gustan muchísimo pero estos son de pretzel te dije que no te metas conmigo Jimmy es salado el pretzel ¿por qué nadie me dijo? no me dan asco pero siento que me tengo que acostumbrar les voy a dar dos estrellas Bakugan no sé qué mierda será pero lo vamos a averiguar muy pronto chicos si se mete el FBI al stream hosteó a alguien si van a alguna fiesta electrónica avisen eh las tengo en todas las formas y colores no no tiene gusto a jabón cero estrellas prepárense momento épico última Red Bull y último elemento sorpresa de Red Bull Winter Edition y dice Fig Apple o sea algún tipo de manzana que no sé qué será buen olor buen olor está rara siento que no está ni muy buena ni muy fea 3 estrellas le voy a dar porque me tiene un poco inconcluso se viene el último elemento sorpresa quiero redobles prepárense porque esto que se viene es muy asqueroso y no sé si me lo voy a poder comer es la cosita un chupetín de escorpión se preguntarán no Karen en serio te vas a comer eso te vas a morir dijeron que en Miami se come esto que es muy común es muy asqueroso es desafiante y divertido para el vídeo así que voy a ver qué tal tiene olor a escorpión la pregunta es ¿cuánto voy a tener que chupar hasta llegar al escorpión? lo muerdo se está acercando me está mirando feo lo acabo de masticar escucharon eso lo acabo de masticar sabe horrible lo siento en mi boca está horrible fuera de joda pensé que no se iba a sentir y que se iba a camuflar con el gusto del chupetín y cuando lo mordí sentí mucho gusto a insecto asquerosísimo boludo creo que está hecho literal para comértelo si perdés alguna apuesta o algo así porque está asqueroso amigo bueno eso fue todo espero que les haya gustado el vídeo espero que les haya gustado verme sufrir y espero que les haya gustado el vídeo chao un abrazo un abrazo